Juan Comprez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por la Provincia Duarte y José Luis Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno PRM reiteran este jueves su posición ante la intención de reformar la Constitución para abrir paso a la reelección. Tienen un año en eso, un año que la próxima semana, que mañana en la tarde, que después en la noche, que después pasado mañana, mira, no van a someter nada porque en lo fundamental los números no le dan. Si los números le hubieran dado, hace rato que lo hubieran pasado. Y cada día que pasa, cada noche que viene, cada día que amanece, la situación se le pone mucho más lejos. Van a estar amagando, amagando, pero no van a dar porque los números no le dan. Tienen que pasar un proyecto de ley que declare, dice la Constitución, la necesidad. En este caso yo digo que declare la necedad, porque sería una necedad. Asegura que los números no alcanzan para una reforma constitucional. Reitera, el pueblo no acepta esa barbarie. Plantearse ese proceso de reforma. Y podría pasar la ley inclusive, pero cuando lleguemos a la Asamblea, que está cerquita de nosotros aquí, ahí no dan los números. Y para que den los números, entonces tienen que comprar a medio Congreso. Y pasa a ser una reforma ilegítima. Óigase bien, una reforma ilegítima. Que ese pueblo que está ahí, ese pueblo rebelde, dominicano, que ha demostrado en la historia, que no acepta ese tipo de barbarie, pues ese pueblo se va a rebelar y no va a aceptar ese tipo de cosas. Ante esta inminente situación, mi posición es que nosotros, los perremistas, no vamos a votar por ese proyecto de modificación a la ley para que pase la reelección bajo ninguna circunstancia. Esa es nuestra posición de todos los perremistas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.